Estuvieron reunidos hoy en la Quinta de Olivos el presidente de la Unión, Mauricio Macri, con la gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Tema, la crisis. Esto se resolvió durante el fin de semana, el encuentro donde se analizó básicamente el tema político y electoral. Estuvieron presentes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, hubo pasadas de boleta, duró dos horas de reunión, fue muy dura, se dijeron cosas muy importantes, pero hubo un acuerdo. No se van a parar las obras ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la Provincia de Buenos Aires. Y aquellas que se paren van a ser justamente consensuadas con los gobernantes de los dos distritos. Todos sabemos que Cambiemos basa su campaña en obra pública. Frenar la obra pública significa frenar la campaña. Y hoy, con la necesidad de votos que tienen, no se pueden dar esos lujos. Menos María Eugenia Vidal, si quiere ser reelecta, y Horacio Rodríguez Larreta, si quiere mantener la diferencia con un Martín Lustó o con algún otro que aparezca haciéndole sombra en el horizonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!